Me da mucho gusto saludarlos, soy David Smeke, asesor en comunicación digital aquí en Magazine TV. El día de hoy les quiero platicar, siempre me preguntan de las laptops, ¿qué es la mejor laptop o qué laptop me conviene? Y les quiero platicar, hoy en día, en este momento, ¿cuál es la mejor laptop? Ojo, les voy a hablar de una laptop, no para estudiantes, bueno, dependiendo que estudien, ¿verdad? Pero sí para ejecutivos, para gente que está trabajando realmente, que tiene necesidades que van más allá de la multimedia incluso. Muchas personas dicen, no, inmediatamente MacBook Pro, pero por la cantidad de lo que viene siendo la calidad y el beneficio, les voy a recomendar una máquina que realmente es excepcional. La máquina es la Dell XPS 13 Dell, marca Dell, muy interesante, ¿por qué? Porque esta máquina ya existía, los modelos XPS han existido y yo creo que algunos de ustedes es posible que la tengan, pero hicieron una serie de modificaciones que realmente, realmente hicieron que esta máquina se subiera al top número uno, al top número uno, al número uno de las máquinas laptops. Porque, miren, tenía antes un defecto que a mí me tocaba, que tenía la cámara web en la parte de arriba de las teclas, del teclado, y lo que hacía es que cuando nosotros hacíamos una comunicación a través de video, se nos iba directamente la cámara a la papada, en lugar de irnos a la cara. Y ahí hicieron algo muy interesante, subieron la cámara y la pusieron a la altura como van todas las demás arriba de la pantalla, ya que nos permite verlo. Le subieron la calidad de esta pantalla y permite incluso hacer videoconferencias a muy buena calidad. La configuración que tiene hoy en día esta máquina, la XPS 13, es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora tiene Core i5, tenemos cuatro núcleos dentro de la máquina, está a 8 GB de RAM, tiene 256 GB de almacenamiento en un disco duro. Recuerden que hoy en día los discos duros se les llaman estados sólidos. ¿Por qué? Porque ya no es un disco que está dando vueltas, es un disco que es un almacenamiento a través de chips y eso permite que sea más rápido la máquina. Y la pantalla es táctil. Todos estos elementos hacen y les permite tener muy buena comunicación para mails, meterse a Facebook, poder hacer todas las cosas que hacen comúnmente, además de poder hacer multimedia. Pueden editar videos, pueden editar presentaciones de muy alta calidad, grabar audio incluso para tener presentaciones y para tener una serie de cualidades que la máquina le pueda ofrecer a usted mucha productividad en su trabajo. ¿Cuál es el análisis aquí? Si yo la comparo, como decía, con la MacBook Pro, la MacBook Pro está cerca de los 45 mil pesos, la de 13 pulgadas. Esta máquina está rondeando los 30 mil pesos bajo esta configuración que les dije. Ustedes dirán, es mucho dinero. Pero pónganse a pensar que simplemente si es su trabajo diario, si es su equipo de trabajo que les permite tener muy buena presentación ante clientes, esta máquina, la Dell XPS 13, es la gran solución. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias por estar conmigo. Gracias.